Bueno, qué buena noticia, como lo acabamos también de comentar, para que las buenas causas se sigan premiando, especialmente las personas que abundan en su conocimiento, que quieren conocer, que quieren ayudar a los demás. Así que, felicitaciones desde acá, desde la familia Global 80. Mira, yo le tengo una admiración muy especial a la magistrada Jenny Berenice, porque tuve la oportunidad de conocerla en uno de los pasillos del canal Hermano Color Visión, en una ocasión, y le manifesté la importancia de lo que ella está haciendo, no solamente por la justicia dominicana, sino por la mujer dominicana, porque las mujeres se sienten identificadas, y eso motiva, yo no me canso de decirlo, nosotros lo que estamos los dominicanos es falta de motivación, eso motiva a las jóvenes, a las que quieren estudiar derecho, a hacerlo correctamente. Creo que dignifica nuestra patria, una mujer como Jenny Berenice, y enhorabuena. Mira que, se parece cuando te hacen una llamada, te dicen, te tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál te doy primero? Dimos las malas y ahora estamos dando las buenas. Así que, fuerte el aplauso a la gente de Utesa, a nuestros hermanos de Utesa, por ese gran reconocimiento a Jenny Berenice. No, y también acabas de decir algo muy importante, que eso promueve que las personas, y las mujeres especialmente, trabajen más duro para lograr lo que quieren, porque hay muy pocas figuras de autoridad mujeres en el país y a nivel mundial, y creo que eso hay que reforzarlo, Roberto. Así es, aquí se le ha dado un lugar que ella se merece, y estamos seguros de que va a seguir haciendo un buen trabajo. Así es. Bueno, pasando a otras noticias, marcha un paso por mi familia. Aldri Sánchez nos amplía la noticia. A sabiendas de que el pasado domingo 20 del mes de noviembre, en horario de las 10 de la mañana aproximadamente, se estuvo llevando a cabo una marcha titulada Un Paso por mi Familia, desde la avenida Máximo Gómez. El cantautor dominicano Watson Brazován, ex vocalista de la agrupación Negros, realizó una publicación mediante su cuenta de Instagram, donde dice las siguientes palabras. Me cuentan que esta marcha fue en mi país, por la familia y por los valores. Qué bien me siento de que estemos luchando por eso que hoy es urgente y que se fortalezcan. Que viva la República Dominicana sana. Para Global 80, Aldri Sánchez. Bueno, Roberto, y llegamos a la parte que menos nos gusta. Llegamos a la parte de la despedida, otro martes. Bueno, ya te voy a tener aquí conmigo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ah, bueno, porque él ya siempre está comenzando a escapar, porque ya está aquí en la temporada de diciembre. Claro, claro, claro. Entonces comienzan otros compromisos. Del día primero para allá arranca la página más fuerte. Ah, desde ahí para allá ya te pierdo todo diciembre. Sí, pero mañana yo tengo actividad. Yo tengo actividad mañana en la noche. No, pero yo sé que tú lo haces con todo el amor del mundo. Claro, claro, claro. Yo tengo actividad conmigo. Yo sé que, es más, yo sé que tú me extrañas cuando no estás aquí. Oh, pero seguro. Así como yo te extraño a ti. Oye, ¿quién no te extrañaría? Por supuesto, mi amor. Por todo, por todo, por todo, por todo. Bueno, una vez voy a hacer reiterarle a todos ustedes que tenemos la mayor satisfacción del haber cumplido, que donde quiera que está la noticia estamos nosotros y se la hacemos llegar a todos ustedes que no tienen ninguna necesidad de cambiar su canal porque siempre estamos ahí para brindárselo. Una muestra de eso es que ustedes han reciprocado eso con la firmeza con que nos ven. Y eso no solamente que lo estamos diciendo nosotros, lo que somos los de la familia de Global 80, sino que precisamente los que no mienten son los ratings. Y ahí Esteban para eso tiene una muestra, que es cómo estamos, por dónde vamos y la hemos manifestado todo el tiempo. Míralo ahí, ya lo pueden ver. Así es, 700 mil personas visualizando nuestro contenido en este momento. 725 mil 955. No, eso es la verde. 725 mil 943 en este momento. Así es. ¿Quieres más? Yo me siento, la verdad. Estamos cerquita, cerquita del millón. Del millón. Del millón de personas. Me siento bastante complacida y la verdad les quiero dar un gran agradecimiento a toda esta familia que día a día nos están siguiendo y pues nos hacen parte también de su familia y de su día a día. Eso es lo más importante, cuando tú logras, sentado de este lado de la televisión, proyectarle a los que están del otro lado de sus hogares, que le permiten a su familia que nos acepten, es porque estamos haciendo algo que tiene una importancia. Y es nuestra idea, es nuestro concepto, es nuestro criterio. Global 80 es eso. Vender en el mundo entero, a través de Claro, a través de Rocco, a través de La Cajita, a través de todos los medios, que somos un canal marca país y que dignificamos nuestra nacionalidad. Así es, Roberto. Y bueno, de esta manera nos despedimos, pero mañana vamos a continuar trayéndoles lo mejor de las noticias nacionales e internacionales. De esta manera nos despedimos. Yo soy Bárbara Maoli y mi compañero Roberto del Castillo. Bye, bye.